Preparando el partido del día de mañana, así que ya concentradito y bueno, esperemos poder hacer las cosas bien para poder sacar nuestros primeros tres puntos de local. Oscar, la necesidad también de hacer un buen partido ante Macará, luego pensar en Copa Libertadores, rival que ya se conoce, que es Santa Fe de Colón. Sí, hay que sacar todos los puntos que podamos, sabemos que este es un partido importante para nosotros, como todos, es el que tenemos mañana, así que esperemos poder sacar los tres puntos que nos permitan seguir estando en la punta del torneo local y bueno, después pensaremos en la Copa Libertadores. Oscar, ¿hay rival fácil o por este arranque de campeonato todos son por igual en esta oportunidad? No, los rivales nunca han sido fáciles, todos los partidos son distintos y sabemos que hay que proponer nuestro juego, que tenemos que jugar los partidos al 100% y siempre tratar de doblegar a los rivales con nuestro juego y con toda la faceta ofensiva que tenemos nosotros. Oscar, da tranquilidad porque en la primera fecha del campeonato, en el arranque, más allá de que se sumó una victoria, el funcionamiento de Melec es igual que mostrado el año anterior, un buen funcionamiento que permite mantener esa tranquilidad en el terreno de juego. Sí, es importante para nosotros seguir funcionando como equipo, como queremos, sabemos que tenemos que mejorar en algunos aspectos, en cuanto a lo defensivo, ser mucho más sólido y en lo ofensivo tratar de las situaciones que creamos poder concretarlas y así no pasar contratiempos, pero bueno, confiamos en el trabajo diario, en lo que estamos haciendo y bueno, esperemos poder hacernos un grupo más sólido cada día. Bueno, Oscar en lo personal, con más fortaleza 2018, siguiendo con ese mismo sendero, ese mismo ritmo que ha tenido Oscar. Sí, esperemos poder seguir así, sentirme bien, estoy bien físicamente, me siento fuerte, confiado en el trabajo que hago diariamente y bueno, gracias a Dios hemos empezado con pie derecho y esperemos poder seguir así. Oscar, ¿aprovechar este mal momento anímico del Macarada porque ha perdido como lo que dan sus tres primeros puntos? No sé si es un mal momento anímico, en el fútbol hay tres resultados, se gana, se pierde o se pate, esto recién comienza y bueno, sabemos que siempre ha sido un rival difícil para nosotros, ellos tienen sus armas y nosotros tenemos que contrarrestar eso y bueno, imponernos futbolísticamente para poder sacar un resultado positivo. Oscar, el campeonato es complicado, querido Oscar, pero viene también Copa Libertadores de América, Santa Fe, River, Flamengo, ¿pesadito tocó esta vez? No, siempre, la Libertadores siempre es difícil, hay que jugar con los mejores siempre, así que hay que estar preparado para afrontarlo y bueno, nosotros ahora, como te dije, estamos pensando en Macarada y bueno, después del día de mañana que nos enfrentemos a Macarada, pasaremos a pensar en Santa Fe, que es nuestro rival de Copa Libertadores. Oscar, lamentablemente no va a poder estar en el primer partido ante Santa Fe por suspensión, el año pasado contra San Lorenzo. Las recomendaciones, en el hipotético caso que llega Ronaldo Johnson, un jugador joven, que puede estar también en esa posición, un duro partido, debut de Libertadores. Si bien no puede estar, siempre acá hay un grupo y hay compañeros que se merecen también la oportunidad de jugar y bueno, si lo han traído es por algo, siempre ha demostrado en este tiempo que ha estado con nosotros que tiene toda la capacidad para poder jugar en este club, así que nada, confiamos en él, tanto nosotros los compañeros como el cuerpo técnico y como lo hizo la dirigencia para contratarlo, así que estamos bien y estamos haciéndonos fuerte cada día más. Oscar, ¿lo vieron anoche a Fernando Gaibor en la final de la Recopa? Sí, sí, lo vi, me alegra que esté jugando, que esté en un buen nivel, lástima que no se pudo quedar con la Copa, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas y hay que seguirlo apoyando desde acá, como siempre y bueno, esperemos que le vaya súper bien.